¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde Agua Blanca Es un circuito Comenzamos en Agua Blanca Y llegamos a Los Molinos El parque eólico A pesar de que sea una travesía Viene fuerte el pedaleo Pero bonito Vamos a ver qué tal seguimos Ya vamos por el kilómetro 14 Pues todavía falta más Supuestamente comenzábamos en una subida Pero no sé si esta será la subida Primero dios Porque yo creo que sí vamos subiendo Ah sí, que vamos subiendo Vamos subiendo Espera la gran puta Saber hasta dónde iremos a parar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! Sube la patita Si queres Ya estamos cerca de ver las turbinas, hélices, los molinos Si se dan cuenta, por ahí están Bueno ahora la parte de descenso Sube la patita 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 SeBride Sube la patita no estuvo muy difícil pero si hay muchas piedras sueltas así como aquí entonces lo mejor es no frenar ya se miran los molinos de viento las turbinas eólicas qué genial no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!